Tiene la palabra el asambleísta Fernando Aguirre. Señorita Presidenta, señoritas, señoras, señores legisladores. Realmente yo no he traído ni la Constitución a la mano, ni tampoco ningún video les voy a presentar. Creí que en el video de los compañeros estaba incluido también los excesos de Dayuma, la violación de los diputados en el 2007, pero veo que eso no ha constado, parece que eso en el país no es violación de derechos humanos. Eso también es, compañera, violación de derechos humanos. Me asombró, realmente me consternó ver este video con los diferentes momentos de nuestro país, con la violación de los derechos humanos. Pero qué pena que para los que están al otro lado no haya existido violación de derechos humanos en la Universidad de Guayaquil. Eso ya no es violación de derechos humanos. O solamente se habla de los actos de lesa humanidad. Solo eso es violación de derechos humanos. No, señores. Violación de derechos humanos también es atentar contra la honra, contra la ética, contra la moral de los seres humanos, donde hoy muchas y muchos ecuatorianos somos afectados por un modelo totalitarista, que hoy se rasgan las vestiduras en decir que son amantes de los derechos humanos. Los derechos humanos, voy a utilizar la palabra favorita de los sábados, prohibido olvidar. Estamos aprendiendo siquiera a coger lo bueno de lo malo. Ahora dicen, muchas gracias, compañera, ahora dicen que para decir la verdad se necesita inmunidad. La verdad es absoluta. Cuando tengamos una comisión que responda a una visión ideológica, ahí sí necesitarán inmunidad, porque responderán a quien disponga, a dónde tiene que orientarse esa verdad. Y es por eso que nosotros no estamos de acuerdo con esta inmunidad. O si no hacemos una propuesta al Pleno, ¿por qué no le damos inmunidad al señor Coronel Pazmiño o al señor Fabricio Correa, pues? Que él sabe tanto. Sería de dar inmunidad también al señor Fabricio Correa para que nos cuente los aportes de campaña y tantos actos de corrupción que están quedando en el limbo. Pero, hoy, la hermana Elsie Monge, que era una de sus grandes amigas de este pirata de los derechos humanos, como se llamó o como se llama, Juan de Dios Parra, el salvador de los derechos humanos ecuatorianos, despateado de Chile y aquí líder. ¿Acaso le escuchaba a un compañero legislador que en el año 2007, en este gobierno del presidente Correa, se creó la Comisión de la Verdad? ¡Qué inauditos, señores! Justo cuando se crea la Comisión de la Verdad, la defensora de los derechos humanos, en 2007 fueron violados sus derechos humanos 57 legisladores electos por el pueblo, que ellos no son ecuatorianos tal vez, que no tenemos familia, que no vivimos en el país que ustedes viven. ¿Dónde estaba la hermanita Elsie Monge, pues? Ahí para defender los derechos humanos. Lo que sí les puedo decir, que el señor Juan de Dios Parra se fue a Ginebra, Panamá, Bogotá y otros países a decir que aquí en el Ecuador no pasaba nada. El compañero decía que fueron perseguidos en el año 87, por las fuerzas de izquierda y el orden. Yo le sumo, compañero, 20 años más. En el 2007 fuimos perseguidos, casi asesinados y quién le ama, casi quemado en Rocafuerte. ¿Acaso yo no tengo derechos humanos? ¿A quién hay que responsabilizarle? ¿Tal vez al señor ministro de gobierno de esa época? ¿Al comandante general? ¿Al señor presidente de la República? ¿O nos estamos lavando las manos? Cuando nos toca a unos, ahí sí, no es violación de derechos humanos. Rechazamos categóricamente esta situación y esta herramienta de doble sentido, que lo único que conlleva es a respetar los derechos humanos de quienes están a favor de un modelo gobiernista. Señores, los derechos humanos es antes, durante o después. Hoy nos dicen, es que nos mandaron del poder ejecutivo. Bueno, respetable pues, pero tampoco es un dios pues. Estamos creando dioses paganos aquí en el Ecuador, que porque nos manda el ejecutivo, los asambleístas tenemos que agachar la cabeza y decir, sí señor, le vamos a dar inmunidad. Respetemos la majestuosidad que tiene la Asamblea Nacional y no permitamos que un gobierno pasajero destruya a una Asamblea Nacional que hoy estamos tratando de recuperar ese buen nombre. Yo creo que es importante, compañeros, que reconozcamos los legisladores tenemos inmunidad parlamentaria por un lapso de tiempo en nuestras funciones. Estos caballeros o estas personas, estos ecuatorianos o ecuatorianas, hoy pretenden tener una inmunidad parlamentaria y que nos garantiza que a través de esta comisión digan la verdad. Quien no acepta su pasado nunca podrá proyectarse hacia su futuro y hoy escandalizados de las cosas del pasado se han olvidado de hoy primeramente verificar las cosas del presente. Comiencen en casa pues, señores, porque no comienzan de adelante para atrás y solo les interesa del pasado. Comiencen las violaciones de derechos humanos que también ha habido en este gobierno o que aquí somos el gobierno de las manos limpias. Eso nos dicen, señores, una cosa lo que predican, otra cosa la que practican. Creo que es importante que recordemos, o como les gusta a algunos de escuchar, prohibido olvidar, prohibido olvidar, señores, que estos piratas de los derechos humanos, y me refiero a Juan de Dios Padre exactamente, que quienes se han rasgado las vestiduras hoy con sus amistades quieran ser los líderes de la justicia ecuatoriana. Primero, hay que fortalecer la seguridad jurídica de un pueblo, hablar de los derechos humanos de los unos y los otros, no solamente los del gobierno nacional o quienes están afines al régimen tienen derechos humanos. También, quienes opinamos diferente, tenemos derechos humanos, compañeros. Sería importante, y eso voy a poner dentro de mis observaciones, que dentro de la comisión se le llame al señor ministro de su debido momento, pues al señor ministro de gobierno, el señor Larrea, el señor de las dos cédulas, para que se acuerden algunos, a que él responda también de la violación de derechos humanos de este gobierno. Porque hoy solamente se sataniza que lo que ha hecho León Febre es cordero, que respondan los que hoy están vivos también, pues compañeros, respondan los que hoy están vivos. Es importante recalcar, y con esto concluyo, señora presidenta, ya que todo lo que hemos dicho con estos magníficos videos y artículos constitucionales, los que hoy se rasgan las vestiduras y hablan de los asesinatos, fueron quienes promovieron las turbas enardecidas de un pueblo. Eso también es conmoción social, hoy ya se han olvidado. El que antes era patriota ecuatoriano en el caso del señor Rivera, hoy se ha convertido en patriotero, porque ya no es servil a este gobierno. Eso no es ser ético, eso sí es doble moral, de tanto que se rasgan las vestiduras de algunos compatriotas. En este gobierno, que se creó la comisión en el año 2007 y fue creado para exactamente nueve meses, ya van 31 meses, claro, como a ellos no les cuesta, les cuesta al pueblo ecuatoriano, ya no hay más kushki, ya no hay más plata para seguirles pagando a quienes quieren inmunidad parlamentaria. Un minuto, señor asambleísta, le queda un minuto. Gracias, señora presidenta. Si no pueden darnos el informe de la verdad, que se vayan a la casa, porque la única verdad es la que hoy está sintiendo el pueblo ecuatoriano, porque también la pobreza, la falta de empleo, la falta de seguridad y el abuso de poder, eso también es violación de derechos humanos. Muchas gracias, señora presidenta.